Vicente Bellbís, él es el jefe de la redacción de Valencia News y que ha estado presente en esa multitudinaria rueda de prensa de hoy. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, has hecho una clínica y casi casi no me has dejado un poco de espacio para mí. Muy buen trabajo has hecho, la verdad, Javier, pero bueno, ha sido una expectación máxima. Como nunca se había visto en la sala de prensa, que se ha ocupado al 100% y se ha tenido que abrir la sala de arriba también, que se ha ocupado también al 100%. Vamos a ver, ayer se rumoreaba con que igual Mónica Oltra pensaba hacer una maniobra de llenar las primeras filas de la sala de asesores para evitar que pudieran caber muchos periodistas sabiendo que habría muchísimos. Finalmente eso no ha sido así, ¿no? No, porque cuando han venido los asesores la sala estaba completamente llena. De hecho, yo a mi derecha tenía extrañamente a la televisión catalana, a TV3, y detrás tenía a Telemadrid. ¿Qué pasa? Que como se rumoreaba ayer, todos hemos acudido incluso una o dos horas antes. Yo he acudido una hora antes y me he llevado a uno de los últimos sitios prácticamente en la sala de prensa y cuando, como ya estaba previsto, han venido unos cuantos asesores con ellas, yo he contado hasta cinco asesores para ocupar por lo menos las primeras filas, únicamente hemos dejado que su asesor principal, Paco Pellicer, que es su jefe de gabinete, que normalmente está delante de ella a su derecha, ocupara un asiento. Todos los demás se han quedado de pie. De hecho, incluso la seguridad del Palau les ha dicho que acudieran a la sala de arriba. Se han negado y se han quedado justo al lado nuestro. O sea, eso para empezar. Y luego, lo más destacado de la rueda de prensa era algo que ya imaginábamos todos y que tú también nos venías advirtiendo y anticipando. Se niega a dimitir y ante la pregunta directa, ¿va usted a dimitir, va a abandonar su cargo? Dice, no, exactamente que no, que no piensa hacerlo. Claro, déjame, yo creo que la mejor crónica que podemos dar son las frases que ha dicho Mónica Olca. Vamos a ir un poco cronológicamente, las tengo aquí todas apuntadas en el libro de PTT, que digo yo. Lo primero es que ha aludido a ese autojudicial de cerca de ocho páginas en las cuales, en un solo punto, hace referencia a que dice es cierto que no existe prueba directa. A ello se aforra como un clavo de ardiente Mónica Olca. Pero olvida que automáticamente después dice, porque no se ha podido seguir las averiguaciones, porque Mónica Olca, la señora Mónica Olca, es una señora aforada. Con lo cual, claro, esto de hablar de párrafos judiciales eludiendo la mitad del párrafo, pues hombre, muy ético y muy moral no es, pero ya vemos que muy ética y muy moral no es esta señora. Mónica Olca, automáticamente sigue en sus trece diciendo que cierto es que existe prueba directa, tal, tal. Bueno, lo importante, trece personas mienten para salvarme a mí. Y nos ha preguntado que si esto es posible, pues hombre, trece personas que comen de usted, pues posiblemente. ¿Vale? Ha dicho, cuando le hemos preguntado sobre lo de Paco Camps, que la comparación con el Partido Popular es odiosa y que era un momento histórico completamente distinto y que ahora no es aplicable. O sea, esto, el doble rasero es absoluto. Es más, directamente, frases célebres. Yo no me manejo en términos de carrera política. Parece ser que esta señora se dedica al deporte, no a la política. Ojo, ha dicho, todo esto me pasa porque molesto a gente poderosa con recursos económicos potentes. Esto es una cacería de la extrema derecha. Una y otra vez le hemos preguntado. Entonces, el juez, hay seis autos judiciales ya que directamente la vinculan con esta posible trama que urdió para intentar evitar que salieran a la luz los, bueno, presuntamente, vamos a decir todavía, los abusos sexuales y, sobre todo, porque la gente, como bien dice el autor, todo esto podría ser para salvar la carrera política de su jefa, que al final es quien les da de comer. Otra de las frases. Ninguna fase del proceso judicial cambiará lo que pasó hace cinco años. De hecho, lo hemos preguntado. ¿En qué fase usted se plantea emitir? Vamos a explicar. Ahora lo que ha hecho el juzgado es emitir un autor directamente, ¿vale?, por el cual la imputa formalmente, la investiga y la cita declara el próximo 6 de julio. Ojo, que Mónica Oltra ha dicho, la consellería en ningún momento nos hemos podido defender. Recordemos que los trece imputados ya acudieron al juzgado y dieron su versión. Parece que estos trece imputados, altos cargos de la consellería, de la propia Mónica Oltra, estaban trabajando en el circo. No lo sé. Ella dice que no han podido decir, que por fin podrá dar su versión. Ojo, que en el auto también aparece que sus abogados pidieron el sobreseguimiento de la causa, con lo cual ya ha podido decir cosas. Le hemos pillado muchas, yo diría mentiras, vamos a decir, falsas verdades, por no ser como esta señora. Pero ojo, que cuando ha dicho que en ningún momento del proceso judicial se va a plantear dimitir, ni siquiera cuando se llame, si al final, porque es lo que estábamos diciendo, posiblemente luego el juez, cuando la oiga decidirá si sigue adelante, y ya la imputa y señala, hace un señalamiento de función oral, por lo cual se sentará en el banquillo, lo hemos hecho. ¿Ese será el momento? Nos ha dicho que no. Por lo cual esta señora... Sí, está claro, Vicente, que de las respuestas que hemos escuchado de Mónica Oltra, se colige que no tiene intención de dimitir en ningún momento, ni siquiera aunque, tras estar imputada, decidieran procesarla, ni tampoco en el momento en que se abriera juicio oral. Es decir, que hasta que no llegue a este juicio, y por tanto que haya una sentencia condenatoria, no tiene previsto dimitir, ¿no? No, no, que no tiene previsto dimitir. Ya nos ha dicho que aunque se abra juicio oral, tampoco va a dimitir. Siguen sus 13 diciendo que no hizo nada, y que esto al final es una maniobra de extrema derecha, con lo cual es completamente surrealista. Ojo, porque lo que ha sucedido en la calle es que ya le han increpado gente, gente particular, y preguntado por ella, oye, ¿no nos han dejado salir cuando estaba entrando usted, Presidencia de la Chineta? ¿Qué ha pasado? Porque nos hemos enterado que la han increpado. Ha dicho una señora que tendría algún problema y me lo venía a contar. Es decir, Vicente, que han impedido que vosotros los periodistas salierais a la calle para que no vierais cómo la abucheaban en la calle. Claro, claro, esto es al final el comisario político del Chimo Puig, que le ponemos nombre y apellidos, es el director general de comunicación de la Chineta Valenciana, Pérez Rostoy. Son las formas, claro, si salíamos nos podríamos quedar sin sitio, a pesar de que lo llevábamos guardando cerca de una hora. Por lo cual nos ha dicho, claro, no os puedo garantizar que no se siente nadie. Esto lo puede llamar amenazas, lo puede llamar estrategias de colegio, de primaria, como quieras. Entre otras cosas, muy importante, preguntada Mónica, que creo que esto es la catadura moral de esta señora y de esta la chenarita. Cuando le ha preguntado a un periodista que se había sabido que a pesar de que ella dijo que le recupinaba la actitud de su marido en Cortes Valencianas, es que una vez ella ya conocía, ojo, ha vuelto a decir, en agosto del 2017 conocí los hechos. Le hemos preguntado, ¿y usted durante seis, siete meses después ha estado conviviendo con su marido, con su ahora ex marido, en el mismo domicilio? ¿Cómo es eso posible? ¿Se le repugna? Nos ha dicho, compartía inmueble, pero no convivencia con mi marido. Esto es un ataque de risa, nos puede dar, nos puede dar directamente una indignación tremenda, pero esta señora, yo creo que nos ha tomado a todos por tontos directamente. Y ojo, lo más importante, le hemos preguntado por la estrategia que va a seguir la chenarita valenciana, ella, y si al final se encontraba querida en esta chenarita, y por Chimo Puig. Nos ha dicho, primero, que es lo que al final va a marcar esta chenarita valenciana, que creo que está completamente perdida, completamente fracasada, y ahora te contaré el porqué. Nos ha dicho, no creo que haya desgaste, ni para Compromís, ni para el Consejo, ni para el Botánico, que, ojo, porque ha dicho que esta mañana había, primero había dicho que no había hablado con el presidente, luego nos ha dicho, claro, esta mañana en el Consejo de Gobierno se han tenido que ver las caras, y nos ha dicho, hombre, sí, me ha dado dos besos, pero no ha hablado con él, sobran las palabras porque está conmigo. Si no ha hablado con él, ¿cómo sabe usted que está con usted? Acabas de tocar, Vicente, un tema fundamental. Chimo Puig, ¿dónde está Chimo? Buscando a Chimo desesperadamente, ¿dónde anda? ¿Qué está diciendo? El presidente de la Generalitat tiene un problema encima de la mesa con el gobierno manteniendo a Mónica Oltra. ¿A qué está esperando para destituirla? Pues esto es como buscando a Welly, directamente no está, no está, se esconde, hoy tenía una agenda, directamente solo gráficos, incluso ha eludido a los gráficos, se está directamente escondiendo, porque sabe del problema. Ojo, y te voy a filtrar una cosa, he tenido acceso a muchos grupos de whatsapps del Partido Socialista Obrero Español de Valencia, tanto de Valencia Capital, como de la provincia, en la mayoría de ellos directamente exigen el cese de Mónica Oltra, y dicen que no entienden absolutamente nada de lo que está pasando, que por ética, por moral, y sobre todo por la imagen del Partido Socialista y de la Generalitat Valenciana, estamos hablando de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, no estamos hablando de una concejala, con todos mis respetos, de una población de 500 habitantes, no, no, estamos hablando de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, el desgaste es tremendo. ¿Y nadie desde Ferraz o desde Moncloa está llamando a Chimo Puig para decirle suelta peso muerto, que eso es un lastre para tu gobierno y nos perjudica a todos los socialistas? ¿Sabes el problema, Javier? Que es lo que venimos hablando desde hace un mes. De un mes para acá, ojo, cuando ya se sabe que también su hermano, al que llamamos el caza subvenciones, y que además, ojito con todo lo que dijo ante el juez y lo contamos aquí, que incluso hablamos del hijo de Chimo Puig, que se había beneficiado de una subvención que había sacado su padre, que además no había hecho esas actividades en la Comunidad Valenciana. ¿Qué pasa? Que la actitud del presidente cambia completamente. Desde que hace esa remodelación del gobierno, aquellas personas de consenso, que hablan con prensa, que le hacen entender las cosas, las echa del gobierno. Hablamos del síndico de Cortes Valencianas, Manolo Mata, y hablamos del que había dado toda su vida por la financiación autonómica los últimos meses, el señor Vicent Soler, que era el conseller de Hacienda. Cuando los cambia y los recambia, lo que hace es rodearse de fieles escuderos, que automáticamente tú y yo y todo el mundo lo que llamaríamos serían palmeros. ¿Qué pasa? Que Chimo Puig está fuera de la realidad. Está claro. Y entonces, un último detalle, Vicente, ¿qué dicen en Compromís? Porque Mónica Oltra es de Compromís, hasta ahora mismo se ha mantenido siempre que seguiría siendo la candidata de Compromís a la presidencia de la Generalitat en las próximas autonómicas. ¿Esto cambia las cosas? Mira, hay dos hechos que empiezan a cambiar, desde esta misma tarde han empezado a cambiar las cosas. Ayer y esta mañana ha salido la secretaria general de Compromís, Águeda Mico, ojo, ayer citó a prensa, te voy a decir a qué prensa, a la televisión autonómica y a la TV3, y luego vemos algunos fantasmas, no nos citó ni a agencias, ni a medios de comunicación que llamamos política, ni a periodistas, no, no, directamente citó a una cámara de TV3 y a otra de Apun, y automáticamente dio una declaración delante de la sede de Compromís, en la Plaza del Pilar, dos minutos en las que 18 ocasiones habla de extrema derecha, es que esto es de la extrema derecha, es que la extrema derecha nos quiere tirar de las instituciones, es que la extrema derecha no la supieron sacar de ahí. Esta mañana, criticada por todos los medios de comunicación, ha hecho exactamente lo mismo, ha llamado a dos medios más afines, o que controlaba, y ha vuelto a decir que estaban al lado de Mónica Oltra, que siempre estaban con Mónica Oltra, y advertían a Puig, que simplemente el hecho de pensar en echarla, podía acabar con el Botani. Hasta esta mañana, todo estaba correcto, pero ojo, el mismo que ayer le dijo estoy contigo, que es, y nos vamos a sorprender, que es el alcalde de Valencia, el señor John Ribó, esta misma tarde ha dicho, igual nos tenemos que juntar en Compromís para decir qué hacemos. O sea, que ya está exigiendo que por lo menos a él y a la cúpula de Compromís se la tenga en cuenta, porque el partido, la cúpula, ojo, cúpula, que ya vemos diciendo, que ha metido a todos sus amigos y sus asesores, Mónica Oltra, la cúpula, que ha copado, con lo cual es suya, prácticamente, ni siquiera a todos los que están fuera de esa cúpula les han pedido opinión. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues esto va a ser un auténtico disparate, sabemos. Pues, estaremos muy atentos porque en este momento no nos engañemos, Mónica Oltra es una bomba que le puede estallar a cualquiera en la cara, a los suyos propios de Compromís, al gobierno del Botanic, a los propios del Partido Socialista de Chimo Puig y ella en sus 13 que se niega a dimitir. Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Nada, seguiré informándote lo que pueda porque esto va a ir para largo, para desgracia de todos los valencianos. Tendremos ocasión de hablar de ello. Muchas gracias, muy buenas noches. Don Fernando Fanego.